Vamos a unir dos cosas. Cuando nos agarró el covicho, a mediados de octubre, no pudimos hablar de una efeméride. Y bienvenido sea que no pudimos, porque la efeméride que vamos a hablar, que es viejita, es del 16 de octubre, se vincula con lo que ocurrió la semana pasada, fundamentalmente en Santa Elena y el conflicto familiar, social, político de los Echeveres. A ver, vamos a unir el Día de la Soberanía Alimentaria, que fue el 16 de octubre, con el tema, con la coyuntura, con lo que sucedió con el proyecto Artigas, que plantea claramente, vos podés estar de acuerdo o no, dos modelos de producción distintos, dos modelos de país distinto y demás. Empecemos por la efeméride. ¿Qué es la soberanía alimentaria? ¿Qué prioriza? ¿Es un derecho? Bueno, como toda soberanía, es un derecho de los pueblos. En este caso, el derecho a definir tu política agraria, tu política alimentaria. Algún oyente me dirá, pero es que nosotros tenemos cercenado ese derecho, y yo creo que sí, amigo oyente, que hoy nosotros no decidimos qué comer, no decidimos qué producir. De afuera nos dicen, la bolsa de Nueva York, nos dicen si conviene producir trigo, soja, o qué, y que tampoco somos tan soberanos a la hora de ir al mercado y decir, a ver qué ponemos en nuestra mesa. Bueno, la soberanía alimentaria es eso, priorizar una producción agrícola local para alimentar a la población, el acceso, obviamente, de aquellos que trabajan la tierra a la tierra, a las semillas, al agua, y el derecho nuestro, el de los consumidores, de elegir qué queremos consumir y qué, y fundamentalmente como país, qué queremos producir. En un irrespetuoso resumen, te diría que eso es la soberanía alimentaria, un término acuñado por una ONG muy piola, que se llama Vía Campesina, que la plantea en la FAO en 1996, y que ellos plantean la alternativa de las políticas liberales generadas desde algún lugar del poder, y que priorizan el comercio internacional por sobre la alimentación de la comunidad. Ellos dicen, la comida es algo más que una mercancía. Y en realidad, las políticas alimenticias de este gobierno, del gobierno anterior, del anteanterior, de todos, en general, lo que están priorizando es, fíjate vos, yo sé que esto parece muy utópico, muy romántico, pero bueno, es la verdad, ¿qué priorizan? Priorizan, ¿qué producimos? ¿para qué entran más dólares? Para pagar la deuda, para lo que sea, pero no nos sentamos en la mesa políticamente a decir qué producimos para darle de comer a nuestra gente. Y lo que estamos hablando es de alimento, no es de comida, no de economía. Entonces, soberanía alimentaria plantea esto. Ahora, cuando uno dice esto, dicen, bueno, pero no es tan así, vos pensás que nosotros estamos produciendo alimento para darle de comer al mundo. Desde el 90 que nos están diciendo eso. Te voy a dar un ejemplo y voy a hacer algo no muy radial, pero le pido a la gente que me tenga paciencia. Los datos planteados por organismos internacionales muy serios dicen que cada siete segundos un chiquito menor de cinco años muere de hambre en el mundo. Y entonces ahora, ahora va lo antirradial, me voy a hacer silencio durante siete segundos. En este periodo, que parece tan terrible en la radio, siete segundos de silencio, se murió un pibe de hambre menor de cinco años en el mundo. Cada siete segundos, en ese pequeño lapso, se murió un pibe de cinco años. Y uno de cada tres personas en el mundo sufre malnutrición. O sea, no tienes las vitaminas ni las proteínas para poder vivir dignamente y normalmente. Perdón Ricardo, repetí, perdón que te interrumpa. ¿Cuántas personas no tienen buena alimentación? Uno de cada tres, si querés, el 33% de la población en el mundo no come lo que debiera comer todos los días. Sufre malnutrición. En vez de uno cada tres, si querés, el 33% de la población en el mundo no come lo que necesita su cuerpo. Ahora, mientras esto pasa, si cruzamos la vereda, hay 1.500 millones de personas que tienen sobrepeso o padecen obesidad. Entonces la pregunta es, y hoy estamos muy románticos, ¿cómo? ¿No era que cada vez se producía más alimento para atacar el hambre del mundo? Desde la década del 60, la Revolución Verde, pasando por los 80 y los 90, con las modificaciones genéticas que decimos, bueno, es el precio a pagar para darle de comer a la gente en el mundo para paliar el hambre. Bueno, hermanos, ya pasaron 50 años de estas experiencias y cada 7 segundos se muere un pibe menor de 5 años porque tiene hambre. Entonces me parece que la soberanía alimentaria nos interpela para hablar, bueno, ok, este es un modelo que pensamos que podías ayudarnos y no nos ayuda, no nos ayuda para nada. ¿Cómo hacemos para hablar en la patria chica, en nuestra casa? Bueno, en Santa Fe hay muchas experiencias, porque no quiero quedarme solo en la denuncia o en el hecho científico, teórico. En Santa Fe hay muchas instituciones que trabajan por la soberanía alimentaria. Hace un par de meses atrás llevamos la entrevista de Virginia Liponezki, hablamos de La Verdecita como una institución de campesinos que dicen, a ver, che, si producimos algo distinto, a ver, che, si trabajamos agroecológicamente, a ver, che, cómo hacemos para alimentar el mercado interno. Nosotros no pensamos en exportar, pensamos en qué lechuga vamos a comer hoy al mediodía. Pero La Verdecita no es el único lugar. Entonces, a ustedes les parece, en este tiempo que nos queda, cada mes, mes y medio, vamos a traer experiencias para hablar desde la positiva. Y en todo el país, en Santa Fe, existe la UTT, que es una sigla que significa Unión de Trabajadores de la Tierra. En Santa Fe hay amigos que trabajan en la UTT. Nosotros hablamos con Francisco Dispascuale. Francisco es un integrante de la UTT de Santa Fe. Nos va a hablar ahora sobre el trabajo que vieron haciendo en Santa Fe, tan importante, pero que se siente siempre, pero mucho más en épocas de pandemia. Le pido al amigazo Martín si podemos pasar el primer audio donde habla Francisco. Desde el 20 de marzo, cuando arrancó el aislamiento y las medidas tomadas desde el Ejecutivo Nacional, en ningún momento a los productores y productoras se les ocurrió especular con los precios, sino que hubo un compromiso ético, moral, de asegurar el abastecimiento, de asegurar el control de precios, de mantener la calidad, de acercar un montón de verdura a barrios populares, a sectores populares, a través de donaciones, a través de reemplazar las ferias, por ejemplo, en Santa Fe, por sistemas de delivery. ¿Esto sirve para ensayar algo que debería ir más allá de la pandemia? Porque la pandemia también está fuertemente relacionada con el modelo productivo, con el modelo del agronegocio. Este es el modelo que puede permitir pensar en otro horizonte, más allá de la crisis ecológica y la crisis civilizatoria a la que nos enfrenta el agronegocio y la especulación. Al mercado interno, el 60% aproximadamente de la verdura que se consume está producida por compañeros y compañeras como los campesinos y campesinas de la UTT, que es un sector que no tiene acceso a tierra, que no tiene vivienda digna, que tiene escasa maquinaria, que está atado a un paquete dolarizado de compra de insumos, de compra de semillas, donde no decide qué producir, ni cómo, ni a cuánto venderlo. Y después hay una falacia, que es una cuestión meramente discursiva y política, de que hay un campo grande que es el que alimenta al pueblo. En realidad ese campo grande produce commodities, produce enriquecimiento para una minoría, y no es el que alimenta al pueblo. El sector que alimenta al pueblo es esta gran comunidad, en su gran mayoría, compañeros y compañeras que han venido desde Bolivia, desde la zona de Tarija o de otros lugares, y que en un proceso de muchos años, ya segundas, terceras generaciones, incluso más, han continuado con la tarea de labranza a lo largo y ancho del país. La verdura que está consumiendo no viene producida de ese campo concentrado, que dice de alimentar a los argentinos, porque esos producen commodities, esos exportan y se enriquecen una minoría. ¿Y a costa de qué? A costa de generar un campo sin gente, un campo sin trabajadores y trabajadoras, de pasar por encima de las poblaciones campesinas, de fumigar pueblos, de devastar todo el sistema ecológico del cual formamos parte, la propuesta nuestra es completamente otra, tiene que ver con otras cosmovisiones, con cosmovisiones que recuperan los saberes de los pueblos originarios, cosmovisiones que están impregnadas de una ética y una forma de vida del buen vivir, cosmovisiones andinas, es todo otro rollo, digamos. Este es Francisco, Francisco Di Pascuale. Interesante, ¿no? Los que alimentan el mercado interno, dice, somos nosotros, y no las exportaciones, el campo que mucha gente, y esto tiene que ver con la batalla cultural, sale a defender, ¿no? Dice, sí, pero ellos, es un negocio, es un negocio para muy poca gente, esa es la verdad, pero estoy tratando de informar y no de opinar, el censo agropecuario habla que, desde que este campo nuevo agrotecnológico empezó con este modelo, se perdió cinco veces la mano de obra, y la verdad, la lechuga que vas a comer hoy, coni, o que vas a comer vos, beba hoy al mediodía, no viene de ese campo, viene de la UTT, de la verdecita, de desvío a la raíz, y de tantos otros. Por eso digo que es importante que hablemos de soberanía alimentaria, de qué producimos, quién lo hace, para quién, y hablar de soberanía alimentaria es también hablar de la tierra. Mirá, solo en la provincia de Santa Fe, y estos son datos oficiales, el 60% de toda la tierra productiva, está en menos del 1% de los productores. es mucho, ¿no? El 60% en menos del 1%. Menos del 1% de los productores. Quiere decir que un poco más del 99% de los productores tiene que quedarse con menos de la mitad, el 40%, de la tierra productiva en Santa Fe. A nivel nacional la cosa es un poquito menos injusta, pero sigue siendo injusta, porque el 70% de toda la tierra está en manos del 13% de los productores. O sea, la tierra es un problemón, los productores nuestros, los que están produciendo ahora la chicoria, la lechuga, el tomate, la frutilla, que vamos a comer nosotros hoy al mediodía, se les hace muy difícil trabajar porque no tienen tierra y de eso es lo que nos habla ahora Francisco sobre la necesidad de producir, pero de tener tierra. Alrededor de 180 familias campesinas, ninguna, absolutamente ninguna de esas familias tienen tierra. Todos alquilan, todas, todas, y muchas veces los contratos son completamente arbitrarios, hemos tenido que intervenir en contratos donde las compañeras y compañeras no tenían acceso a poder leerlos y hacían firmar cualquier cosa. Hay mucha arbitrariedad y para modificar el sistema productivo tienen que avanzar en la propuesta que venimos ya presentando desde 2016 del Procrear Rural. Una ley que permite a través de un sistema de créditos blandos que los campesinos nadie quiere tierra regalada, es un sector que no quiere nada regalado, nada, es un superviviente, pierde todo por coche, por piedra, pierde todo por lluvia, pierde todo por sequía y vuelve a pararse, vuelve a pararse, se levanta las 3 de la mañana, riesga, se endeuda, vuelve a pararse. Pero no hay políticas públicas que permitan el acceso a la tierra. Seguimos con el problema del acceso a la tierra, que eso es estructural y es una batalla enorme, porque recuperar una tierra que ha sido usada y maltratada y que ha perdido un montón de propiedades químicas, etcétera, por el uso excesivo de agrotóxicos. Y donde además esa tierra ha perdido un montón de minerales, no ha habido rotación de cultivos, entonces es una tierra que es una tierra muerta. Recuperar una tierra así lleva años y muchas veces al no ser tierra propia se hace todo el proceso y viene un día el dueño y te dice acá va el country y tenés que arrancar de vuelta en otra tierra que está maltratada. Hay una prueba muy fácil que hacen las compañeras que consiste con agua oxigenada en tomar un un terroncito de de tierra y echarle agua oxigenada. Cuando burbujea mucho es porque es una tierra sana mientras más burbujea tiene más minerales es una tierra viva y la mayoría de las tierras donde donde el agronegocio hizo de las suyas son tierras donde uno le le echa oxigenada y ni burbujea o apenitas burbujea son tierras muertas digamos que hay que recuperar con un laburo de años. Bueno ahí estaba sí ahí estaba interesante interesante ¿no? Es interesante yo he visto esa experiencia del agua oxigenada y como burbujea y el laburo de estos tipos que tienen y de estas mujeres que tienen que recuperar una tierra maltratada y no saben si de acá un par de meses van a estar o no estar por eso no es mala la idea de un procrear rural de créditos blandos para que los competidores compren su tierra te iba a hablar te iba a hablar de eso el otro día el otro día la ministra de desarrollo social de la provincia de buenos aires en una entrevista le preguntaron cuántas tierras libres fiscales había en provincia de buenos aires solamente y ella respondió es una buena pregunta porque hace años que no se hace un un verdadero trabajo de recopilación de esa información y además es cierto que hay un montón de tierras fiscales en condiciones de ser entregadas por lo menos a 20 30 40 años a los pequeños y medianos productores y de verdad es inadmisible es imperdonable que no se lo haya hecho en los últimos 40 años porque al problema de la vivienda agregale esto que vos estás planteando sobre la soberanía alimentar y la posibilidad de desarrollar pequeños emprendimientos que produzcan frutas verduras hortalizas es un problema político definitivamente que termina como terminó con lo de los Echeverios que termina como terminó con lo de lo de Gernic es la hora de que el Estado entienda que dispone de un montón de predios donde la gente y además es un momento para demostrar también quienes están decididos a vivir de otra manera en otros lugares produciendo y generando colectividades que les den dignidad de vida eso proceso largo como dice él pero también alguien tiene que darle el pitazo inicial y a estos dos tópicos que vos planteas Connie que coincido 100% de el tema de la vivienda y el tema de la producción agropecuaria le agregas un tema un tercer tópico que nos parece a los ambientalistas muy importante que es la planificación fuera de los grandes centros urbanos en ciudades que ya no dan más que ya no dan más que no tienen servicios de cloaca de electricidad de agua por la cantidad de gente que vive y si a esta gente vos le sugerís o le propones yo creo que hay un buen número de gente que haría un proyecto de vida en grandes centros urbanos para un poco minimizar la cantidad de habitantes en centros urbanos y maximizar parcelas enormes de lugares que tenemos donde no hay vivienda no hay producción y tampoco hay gente bueno tampoco hay gente yo lo decía el otro día respecto a lo que en el recuerdo de Raúl Alfonsín cuando él planteó el traslado de la capital claro esos son proyectos que en este momento deberían ponerse en marcha con un acuerdo político profundo decir bueno vamos a destinar tales y tales y tales hay miles y miles de hectáreas absolutamente inutilizadas sin dueños abandonadas digo ¿por qué tenemos que ir hacia los lugares que tienen dueños y entrar en una discusión jurídica donde siempre pierde siempre pierde por represión o por sanción judicial el que menos tiene? entonces digo vayamos a lugares donde es propiedad del Estado se otorgan se pueden empezar a generar pequeñas comunidades de ciudades pueblos digo de verdad es un desafío que tiene que ver con la decisión política y que tiene que estar acompañado por todos los sectores políticos y pensarlo a 20 o a 30 o a 40 años no podemos seguir pensando en lo que vamos a ver nosotros sino que tenemos que ir pensando en lo que no vamos a ver y que digo pensar en las próximas generaciones en cómo se multiplica esto con todos los valores generarías historias generarías historias de laburos de laburos de producción de identidades yo digo imagínate una comunidad de 100 familias poniendo en marcha quintas comunitarias lo que se genera alrededor de eso porque se va a generar alrededor de eso otro tipo de emprendimiento y ya y la fundas además con reglas que impidan los agrotóxicos que digo lo fundas con una con un con una perdóname termos pero una genética antitóxica digo eso es eso es el trabajo de los políticos hoy es el trabajo de los políticos no puede ser que los políticos estén todo el tiempo sobre la urgencia y no sean capaces de proyectar nada que se pueda ver de acá a 15 o 20 años todo el tiempo piensan en la elección del año que viene y nunca en las generaciones de las próximas dos décadas y estos son temas centrales centrales y hasta minimizarías o reducirías la cantidad de planes sociales que nadie duda que están buenos en algún momento de la vida de las familias pero que no pueden pervivir durante dos o tres generaciones porque no está bien económicamente para el estado y no es digno tampoco y generarías laburos y no la necesidad de paliar con planes que sabemos que además alcanzan a veces para sobrevivir yo sé que nos pasamos del tiempo no nos pasamos de nada no quiero dejar de decir que así como hablamos de la verdecita y dijimos que martes y jueves están en un lugar aquí en Estanislao Ceballos el 27 y los sábados en la plaza Puigredón la UTT tiene su feria agroecológica tiene si encuentras a las redes sociales lleva delivery a tu casa y que además tiene una verdurería propia en barrio Roma en Mendoza 3731 donde van a encontrar todo este tipo de producción variada no solo hoja verde variada campesina sana y más barata esto es en Mendoza 3731 además de que en época de pandemia si vos te comunicas con ellos por redes sociales te llevan a tu casa lo que vos necesites así que creo que no es la solución pero es una manera de apoyar a estos grupos a estos grupos Gracias.